Hola amigos estamos aquí nuevamente en cocina vibrante continuamos en diciembre vienen las novenas hoy vamos a hacer en propia versión unas deliciosas tostadas con pollo y champiñones van a ver lo sencillo lo rico que va a ser este programa acompáñenme en cocina vibrante cebolla aceite sal mantequilla mostaza champiñones condimentos vino blanco miel quesos almendras pimentones pan queso crema pollo pimienta en este bol voy a poner un poquito de aceite y lo voy a poner aquí también para ir precalentando este peor aquí voy a poner los condimentos aquí que tengo cebolla ajos tengo un poquito de orégano un poquito de condimento para pollo y con esto voy a adobar el pollo que hice con el pollo lo filete finamente aquí lo voy a ir poniendo para que mientras nuestro bol se calienta y pasamos por ahí las cebollas esto se vaya sazonando entonces voy a poner las cebollas aquí que tengo media cebolla cortada pequeña no tan grande la idea es que nos dé mucho sabor pero no que se sienta tanto le damos una pequeña salteada en este punto que la cebolla ya está transparente yo puedo poner el pollo el pollo usted adobe lo que a usted le guste más si le gusta más el ajo pues le pone más amor si le gusta más la cebolla le pone más cebolla pero la idea es que quede muy bien salteadito aquí le podemos tener un poquito de pimienta le podemos dar una espolvoreadita de pimienta pues vamos a darle solo una espolvoreadita muy pequeña aquí sin parar de darle vueltas para que no se nos queme sino que se vaya salteando muy parejito ya lo tenemos listo entonces que hacemos ahí le ponemos el vino y con ese líquido yo lo voy a poner a conservar un ratito aquí ya tengo caliente mi perol y le puse un poquito de aceite voy a ponerle los champiñones ahí le pongo un trozo de mantequilla los dejamos ahí sin moverlos mucho para que se den una doradita por un lado van a ver los rápidos que hace nuestro champiñones y le ponemos pimienta y le vamos a poner un punto de sal y en este momento ya están listos nuestros champiñones aquí le puedo mezclar el queso crema lo tengo en bloquecito lo pongo acá y él se va a ir derutiendo con el calor que tenemos en el perol y le puedo poner la mostaza una cucharada es más que suficiente para que no nos quede sabiendo tanto a mostaza sino con ese toquecito aquí tengo mi perol caliente le voy a poner las almendras para que suelten todo su sabor le damos una pequeña salteada en este momento le voy a poner una cucharada de miel a mi pollo y estamos listos para armar aquí ya tengo todo mezclado todo incorporado esto huele que es una maravilla cuando ustedes lo hagan se van a acordar de mí con estos aromas entonces que voy a hacer acá sencillo montamos encima de este pan es un pan de molde muy neutro montamos nuestro pollo generoso por favor la colocamos acá y le vamos a poner el queso vamos a ponerle queso de los dos tengo un queso parmesano pero también tengo un queso mozzarella entonces se los voy a colocar los dos aquí le pongo debajo el mozarella y encima le pongo el parmesano y lo vamos a llevar al horno a que una gratinada ahorita le vamos a poner nuestro adorno navideño lo que hice con mis pimentones les di una salteada en un poquito de aceite de oliva y les puse un poquito de pimienta entonces vamos a ponerles el toque navideño a nuestras maravillosas tostadas los colores significativos de la navidad verde y rojo así se vive en esta cocina vibrante con el calor del hogar con la alegría de navidad vamos amigos hagan las tostadas ricas verdad atrévanse suscríbanse las manitos así y hasta la próxima en cocina vibrante la navidad verde y rojo